denuncia la desaparición de su hermano de nacionalidad española detenido a punto de pistola en placetas junior iglesia velásquez fue arrestado el 14 de julio por participar en las protestas multitudinarias del 11 de julio lo acusan de desorden público propagación de epidemias de zacato e instigación a delinquir mi hijo es un héroe asegura madre de menor detenido por participar en manifestaciones del 11 de julio el joven roland jesús castillo castro de 17 años se encuentra detenido desde el 16 de julio por participar en las protestas populares en habana eeuu sanciona las tropas de prevención de la farc y a dos altos oficiales del mini las sanciones fueron aplicadas a romario vidal soto mayor garcía y a pedro orlando martínez fernández así como a las tropas de prevención del ministerio de las fuerzas armadas revolucionarias de cuba denuncian falta de medicamentos en un centro de aislamiento en baracoa y una escoba romero es la ciudadana cubana que denuncia la falta de medicamentos que existen en el centro de aislamiento pre de san luis artículo 19 pide al régimen cubano cesar ofensiva contra periodistas y manifestantes la organización artículo 19 que resguarda y promueve alrededor del mundo el derecho a la libertad de expresión llamó al régimen de cuba y a su titular miguel díaz canel a cesar la ofensiva contra los manifestantes las autoridades reportan 99 muertes por coronavirus de personas completamente vacunadas se desconoce cuántas personas vacunadas han muerto en cuba de neumonías o cualquier otro tipo de complicaciones desatadas a raíz de haberse contagiado con el coronavirus cubana explota ante la mal llamada potencia médica una mujer cubana estalló en redes sociales ante la mal llamada potencia médica contando además que están dejando morir a su madre seguidores de info cuba youtube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un vídeo por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de telegram o whatsapp el enlace a los canales se encuentra en la descripción del vídeo muchas gracias rapero cubano canmancola rechaza el uso de su música en propaganda del gobierno cubano sean coherentes al menos con fidel estos versos son justos todo el contrario al odio que él sembró entre las familias que se fueron y se quedaron dijo el artista cubano víctima de negligencia médica espera por una operación roger rojas es el cubano que resultó víctima de una negligencia médica en las tunas hace tres años y desde entonces espera otra operación joven visita su tío en el hospital de holguín y lo encuentra así me desnudo en el césped tenía su ingreso en observación para repetir el tag a las 72 horas y hoy en la mañana cuando llegaron al hospital no lo encontraban y se lo encontró mi primo allá afuera dijo la hija profesor de informática cubano llevo un mes secuestrado por el régimen un profesor de informática cubano secuestrado por el régimen desde el 11 de julio ha pasado un mes sin poder hablar con sus familiares doctora amarrero si vas a buscar culpables deja tranquilo al personal de salud la doctora cubana kenya castellón respondió al primer ministro castrista manuel marrero pidiéndole que deje tranquilos a los médicos denuncian brutal asesinato de hombre en una prisión en placetas circulan redes sociales una denuncia sobre el brutal asesinato de un hombre en placetas por parte de los custodios de régimen en prisión utilizan carretones como ambulancias para positivos a la cob y 19 en el municipio el dinero de urbano noris están utilizando carretones como ambulancias para el traslado de positivos a la cob y 19 dictadura le niega atención médica a niña de la familia miranda leiva la niña de la familia miranda leiva sufre las consecuencias del activismo de su madre tíos y abuelos ya que le niegan la atención médica cubanos denuncian que la aduana cobra miles de pesos por recibir un paquete de 10 kilogramos con medicamentos los medicamentos enviados por residentes en méxico hacia cuba llegan directamente a las personas necesitadas sin pasar por canales correspondientes médico manda joven cubano a bañarse al mar ante la falta de antibióticos jose andis lo vaina es el joven cubano que relata la razón por la que recibió una multa de 2 mil pesos cuando iba saliendo de la playa 11 denuncias por venta ilegal de medicamentos en ciego de ávila el régimen castrista informa que están siendo investigados un total de 11 denuncias sobre presunto robo y venta ilegal de medicamentos cubanos en situación de calle la verdadera cara del régimen muchos son los cubanos en situación de calle que no tienen como denunciar las precarias condiciones en las que viven día tras día maria elvira salazar pide a john biden que sea un líder por la libertad la congresista cubano americana maria elvira salazar continúa su apoyo por la libertad de cuba con un mensaje para john biden activista en prisión no recibe insumos enviados por sus familiares la organización damas de blanco denuncia en redes sociales que varios activistas presos no reciben sus insumos enviados por familiares las ventas de garaje en cuba ya no necesitarán permiso vuelven a cambiar la resolución del misil dos semanas después de aprobada la directiva oficial se actualiza para que no hagan falta el permiso municipal jose daniel ferrer cumple 32 días de secuestro y desaparición forzada en santiago de cuba mi esposo jose daniel ferrer cumple hoy 32 días de secuestro desaparición forzada y en huelga de hambre denunció a través de las redes sociales nelva ortega tamayo denuncian apertura de fosas comunes en cienfuegos en cienfuegos se están abriendo fosas comunes ante el masivo aumento de muertes relacionadas a la cubi 19 en los últimos días médico cubano en holguín le informa a sus pacientes que hoy no hay oxígeno un médico tuvo que darle la mala noticia a sus pacientes que en la provincia de holguín no hay oxígeno por lo que tienen que resistir nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 14 de agosto 2021